NCDN hace la aclaración que en ediciones anteriores de nuestras emisiones de noticias fue colocada erróneamente esta fotografía del señor Guadi Manuel Pérez Acosta como la persona que sostendría una conversación telefónica con el rector de la UAS, Iván Grullón donde tratan temas como escucharon ustedes relacionados al nombramiento de nuevo personal Este canal hace constar en esta nota que el audio de referencia y obtenido por este medio corresponde a un delegado del Departamento de Transportación solo identificado como Guadi El señor Pérez Acosta se comunicó con la redacción de NCDN y dijo que es empleado de la Universidad Estatal pero del área de almacén, no de transportación, que no corresponde a su persona el audio divulgado Esta aclaración se hace atendiendo a una petición del afectado